Hola Hola Les saluda Gaming Ella es MR Y Estamos de regreso En Minecraft Quiero De verdad Agradecerles Sé que siempre lo hago Tal vez ya se están cansando Pero No puedo dejar de Agradecerles a ya los 60 Suscriptores De verdad que una cifra Que nunca pensé Que llegaría tan rápido Muchas gracias De verdad a todos Los que me han dejado Comentarios, likes De verdad De verdad se los agradezco montones Y si usted no Es uno De mis Suscribers Los invito a que Nos acompañen En esta aventura De ASMR Y de videojuegos Igual Igual Aunque no sean suscriptores Por favor No duden En dejar En dejar sus comentarios Con ideas Y Hacerme saber Mejor dicho Lo que estoy haciendo bien O lo que estoy haciendo mal Para así Para así Para así poder ir Mejorando El contenido del canal E ir Creciendo En la comunidad De ASMR Ayer Ayer Bueno Depende de cuando vean este video Pero Ayer día Sábado Subí un video De un nuevo juego Que se llama Life is Strange No se No se la verdad Si deba Seguir jugandolo Ya que No No hablo mucho Y pues No se Pierde un poco El sentido De un video ASMR En el que yo no hable tanto Entonces No se si deba continuar Con la serie O Si continúo Solamente Con Minecraft Y con Dark Souls Y bueno Con algún otro juego Más adelante Por el momento Sería Estos dos Así que Déjenmelo saber En los comentarios Por favor Enviarle saludos también A Argentina Un Amigo Me comentó Que me ve desde Argentina Así que Saludos A los Argentinos A los amigos che Que nos ven Muchas gracias Bueno Casi me caigo Bueno Yo había dicho Había prometido Que en este episodio Íbamos a empezar a construir Así que Pues Creo que es hora De empezar A construir A ver Tengo Una muy buena idea De que Tipo de construcción Puede hacer Pero Pero Bueno Vamos a Vamos a Vamos a ver Si nos encontramos Algo Por aquí La vez pasada Estábamos tratando De encontrar Una aldea Pero bueno No No topamos con suerte Para nada No encontramos Ninguna aldea Aquí Este Es una zona plana Pero Sin aldea Bastantes Bastantes animales Vamos a Vamos a Vamos a A avanzar un poco Nada más A ver que tanta madera tenemos No sé si es la Casa de Madera O de piedra La verdad La piedra Creo que es un poquito Más Segura Ya que Bueno pues no se quema Ni nada Por si tenemos Algún accidente Podemos botar Eh No sé Que podemos tirar Por aquí Hagamos algo Vamos a cocinar Ok Ok Bueno y eso es lo que tienen que hacer Vamos A cocinar Esto Ok Mejor Continuamos cortando un poco más de madera Ok Continuamos cortando un poco más de madera Ok Si yo sabía que se puede cambiar el color del collar Ok Si yo sabía que se puede cambiar el color del collar No Para no Para no dañar el ecosistema Para no dañar el ecosistema En algún punto En algún punto Ok Así esperamos que se cocine el resto de carne que tenemos Bueno 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 Ok 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 Tenemos De cual es de esta de la que estamos cortando o no de esta Birchwood Tenemos 39 pedazos Nada mal Ok Tenemos 39 pedazos Se le falta la carne Bueno Bueno Vámonos Avansemos un poco Vamos a sembrar este árbol aquí Para poder Tomar esto Ok Tenemos bastante comida Así que eso No nos tenemos que preocupar Vamos a nadar Al otro extremo A ver Que nos encontramos Por esos sectores No sé No sé Si es más rápido Viajar Nadando O Bajo el agua Tengo la sensación de que bajo el agua es un poco más rápido O una cueva Pero No A lo mejor no nos metamos Porque después Nunca salimos de ahí Tardamos bastante saliendo de la primera cueva que nos metimos Así que Bueno No sería la mejor idea Aventurarnos en una cueva en estos momentos Estamos buscando algún tipo de base Para empezar Nuestro Hogar Tenemos que construir un hogar No No quiero quedarme sin casa Me hace un poco de daño al caer Nada grave tampoco Un poco Ok Bastantes árboles Bastantes, bastantes árboles Creo que a mi perrito lo dejé sentado Y de ahí no se va a mover No se va a mover Por eso es que no me sigue Bueno, ni modo Perdimos nuestra mascota No se de verdad No se de verdad si estoy simplemente avanzando en círculos O si me estoy dirigiendo O si me estoy dirigiendo A algún lado en específico Aún no lo sé Pero No veo Por ningún lado Nada diferente Solo veo Animales 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 Árboles Más animales No veo Ninguna señal De civilización Ninguna señal de Aldeanos Ni de nada por el estilo Solamente Árboles Y más árboles Pero Bueno Esto es Minecraft Así que No nos podemos quejar Creo que esta zona está Bastante Bastante Linda Como para empezar Algo básico Así que Podríamos Tomar este lugar alto Con vista al mar Y hacerlo Nuestro hogar Y bueno Ha pasado otro episodio Y seguimos Sin hacer nuestra casa Pero Se aproxima Lo puedo sentir Espero Que este video Haya sido De su agrado Y su relajación Nos vemos En el próximo Gracias Y Que descanse